Huasca de Ocampo es el primer pueblo mágico de México, destacado por sus increíbles paisajes naturales, lugares históricos, hermosas vistas, calles empedradas, paseos románticos, haciendas coloniales, lugares mágicos donde se combina lo hecho por el hombre y la obra de la naturaleza, creando una imagen agradable y acogedora para pasar unos días de verdadero descanso en esta pintoresca provincia. La vida económica y social de Huasca Soloyam, como se llamaba antes, se transforma a raíz de la necesidad de construir haciendas para el beneficio de la plata, para practicar el llamado sistema de patrio, por lo que a partir de la abonanza de la reta de la Vizcaína en el siglo XVIII, obliga a su propietario don Pedro de Romero de Terreros a buscar un sitio para la edificación. Dichas haciendas forman parte de este hermoso lugar. Pintoresco, sencillo y sobre todo estratégico, Huasca es un punto de partida perfecto para explorar las ex haciendas de beneficio, los bosques de Ollamel, las presas, las formaciones rocosas y una joya natural que sobresale entre las otras, los prismas basálticos. Huasca de Ocampo ha atraído con su magia personalidades como Humboldt, Melchor Ocampo y Romero de Terreros. Entre un magnífico paisaje boscoso, sobresale este poblado famoso por sus antiguas haciendas de beneficio o sus historias y leyendas. Los artesanos de este poblado destacan por las piezas de alfarería colorada, como platones, jarritos y ollas típicas de la región, y se incorporó al programa de Pueblos Mágicos en el día 5 de octubre del 2021. Huasca de Ocampo se encuentra en el estado de Hidalgo dentro del corredor turístico de la montaña, 30 kilómetros al noreste de la ciudad de Pachuca, al borde noreste de la Sierra de Pachuca, donde colinda el extremo oeste con el Valle de Tulancingo. Y en la esquina, esta es la entrada, así, para el señor y el rey. ¿Para qué lado? Ah, ok. Quiero filmar aquí con la señora. ¿El otro va a ser igual? Sí. Vamos a comer un elote, no, yo no elote, no. Soy poco para el elote. Poco para el bol. Poco para comerla. Pero un chicharrón preparado, sí. Cinco minutos después. ¡Suscríbete al canal! 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 y pues esté aquí disfrutando del color que tiene este paradisíaco lugar me encanta está muy bonito y ya sé algunos años tuvimos hace un daño creo la oportunidad de andar aquí en huasca y pues vamos a ir este en la mañana hoy está en la noche y aterreciendo y la verdad que si se pone muy chido es un lugar muy bonito, casa rodines, un restaurante este lado hay artesanías, eso es como lo que vemos a la entrada de santa clara a huasca le dan la bienvenida al pueblo mágico de méxico, está chido eh, está chido y de este lado dice en huasca estás en casa, ahí vamos a tener todo limpio bueno de este lado que tenemos pastes, pastes kikos, ya los han probado los pastes kikos, no sé si los han probado ya pero siempre es, siempre están chidos, son buenos esos pastes kikos llegamos a una panadería, pastes y pastelería, fíjate hermano se ve bien chido que tal, se ve bien pintoresco, se ve hermoso, se ve fascinante, es parte de lo que vemos aquí, huasca y pues lo que ya está llegando, el pan el árbol de los deseos salimos del hotel Bellavista, los llevamos, los adentramos a lo que es el bosque de heno o también conocido como bosque de los duendes les van contando historias y llegando al hotel se les recibe con una fogata, café, bombones, té, tequila y música en vivo ah ok el costo del boleto es 130 por persona por si te han interesado ah ok bueno, lo checo ahorita voy a llevarme un paquetito del, como se llama, cubilete dame un paquetito de cubilete el que gustes escoger cuáles, de estos de estos, ah exactamente si, esta muy rico si orale voy a llevarme este o el otro este igual el que gustes también esta bien este si bueno, de que aquí vienen surtidos, de que favores nuez, café, salsamora, cajeta y piña ah ok bueno, gracias de nada amigo, bonita gracias si porque nos encanta comer vamos a comprar compramos un cubilete 5 cubiletes por 40 pesos la verdad que si me super encantó eh porque están muy ricos se ve que están muy sabrosos y pues de este lado es lo que vemos oigan se me perdieron mis amigos ya conseguimos panecito panecito rico panecito rico vamos a caminar por acá no se por este lado ando como asustado como espantado que ando buscando ruine no los encuentro tengo miedo en este momento bueno, tenemos pan rico de huasca what? tenemos pan rico de huasca cubiletitos rellenos ya nos dijeron de zarzamora, piña y no se que tantas cosas más así que vamos ahorita a disfrutarlos porque se ve riquísimos se ve que están muy buenos así que vamos a esta aventura esta noche aquí en huasca de campo con